Pásame la cerveza al concito Pero que sea cerveza and by Claro que si, salud, salud Y arriba las cervezas como buenos provincianos Ahora si, ahora si, canta, canta como tu sabes Oiga señor cantinero, te veo un par de cerveza Oiga señor cantinero, te veo un par de cerveza Para poder olvidarte esta pena que me mata Para poder olvidarte esta pena que me mata Oiga señor cantinero, te veo un par de cerveza Oiga señor cantinero, te veo un par de cerveza Para poder olvidarte esta pena que me mata Para poder olvidarte esta pena que me mata Señor cantinero, dos cervecitas por favor ¡Eso! 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 Una cervecita y muchos más por favor ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Justo por acá! Y señora Juana Carvajal, hijos de Estados Unidos Yo te amaba con el alma, como a nadie en la vida Yo te amaba con el alma, como a nadie en la vida Tus palabras y progresas, fueron falsas y mentiras 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 ¡Oye! ¡Al concito ya llegó la gente linda de Ayacucho querido! Corres pa' arriba, corres pa' abajo, como si fueras buena chica Pero ya no hay nada, no hay nada, te has perdido mi corazón ¿Cómo? ¡Cómo dice! Corres pa' arriba, corres pa' abajo, como si fueras buena chica Pero no sabes, oye paisana, que has perdido mi corazón Salud, 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 porfirio, porfirio, porfirio y esposa Benita Contreras, que rica carana Pa' aquí, pa' allá, izquierda o derecha ¡Sí, señor! ¡Añachacaula!